Un partener de Luxor. Hola Lito, ¿cómo estás? Bomba, bomba, bomba. Decime, vos por ejemplo, ¿tenés algún gusto en particular? ¿Qué es lo que más te gusta a vos? Me gusta mucho la mina, asado, mina, asado y mina de asado. Claro. Y estuviste en la peluquería de nuevo, veo. Sí, me gusta cambiar de vez en cuando. Esta vez hice un lavado, planchado y un corte a los Ida Curiaque. Te queda realmente muy lindo, Lito. Bueno, pedimos entonces ya, sin demorarnos mucho más, al director Caserta, por favor, si podemos ver esta gente que nos manda a sus gustos. Hola, me llamo Daniela y me gusta el guardado a mano. Llámame. Soy Ana María, me gustan mucho las carreras de ATC. Llámame. Soy Rubí y me gusta mucho Jevi Mesa. Llámame. Soy Alfonso y tengo todos los dientes nuevos. Llámame. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¿Qué te pareció, Lito, más o menos lo que acabas de ver? Me parece bien, pero... Decilo, 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 porque... No, no me animo a decir eso. Bueno, pero vos, ¿con qué candidato te quedarías, por ejemplo, si tuvieras que elegir alguno? Y no me quedaría con ninguno. Yo no me caso con nadie. Bueno, nos vamos despidiendo, moviendo las cabezas. Nos despedimos moviendo las cabezas, Lito. Y movemos las cabezas y nos despedimos hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene. Feliz domingo para todos.